hola hola cocinillas bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina yo soy Nerea y esta semana os traigo un estupendo pastel de bacalao ideal para la cuaresma espero como siempre que os guste un montón es una receta sencilla muy rica e ideal para estas pocaderaña como siempre tiene unas poquitas de verduras para mezclarlas dentro del pastel que no se notan nada y así los niños se comen las verduras mucho mejor vais a ver qué sabor tan estupendo que tiene esta receta de todas formas si no os gusta el bacalao os apetece o me decís o es que a mí me gusta más de carne os dejo por aquí un pastel de carne facilísimo también buenísimo y ese sí que contiene más verduritas escondidas que los niños se las comen sin darse cuenta como siempre os digo si os ha gustado la receta dejarme un buen like por aquí abajo y si no lo habéis hecho ya suscribiros al canal que es lo que más me ayuda a ver además podéis dejarme en los comentarios si os gusta más el pastel de carne el pastel de bacalao como lo hacéis vosotros qué recetas de bacalao os gustan más a mí interactuar con vosotros es lo que más me gusta y además así también aprendo yo o incluso me dais ideas también podéis seguirme en las redes sociales que os aparecerán aquí abajo en las cuales subo cada todas las semanas nuevas recetas cositas que hago más de día a día más sin tanta elaboración pero subo muchas recetas así que seguirme y no me perdáis de vista y venga que nos vamos a ir rapidito rapidito a la cocina a hacer este pastel de bacalao ideal para la cuaresma a donde a la cocina era si una vez una receta muy muy antigua que no vamos a necesitar para esta receta cebolla pimiento rojo pimiento verde unas buenas patatas por supuesto que ricas que están las patatas unos buenos lomos de bacalao desalado que podéis comprarlo así o desalarlo en casa como queráis y unas obleas de empanadillas de estas que se compran y se me olvidaba un huevo sal y aceite queridos network lo primero que vamos a hacer es la fritada ya tengo aquí unas ver las verduras la cebolla y los pimientos cortaditos en láminas finitas finitas en lo que vosotros habéis tenido un segundito yo he estado picando las verduras en lo bueno de la edición vamos a echar en aceite de oliva virgen extra vamos a echar en nuestra si me cabe todo que yo creo que he cortado tanto es que luego se queda en nada en fin mirar he cambiado porque era un poco exagerado que no me cabía toda la verdura en la sartén la he cambiado a esta fuente ya empieza a reducir y hemos puesto una olla con agua a calentar ahora cuando empiece a hervir volvemos bueno mira tengo el agua hirviendo y vamos a introducir unos segundos los trozos de bacalao los voy a hacer de dos en dos los trozos más finitos más menos gruesos en una tanda y los otros en otra solo unos segundos mira ya a ver voy a comprobar a ver si ya le voy a sacar lo que queremos es esto justo esto mirar que se haga se vayan soltando las láminas pero que esté un pelín crudo todavía no llega al minuto y medio me metemos las otras dos en fin me ha salido mientras un poquito mirar la verdura ya ha soltado el agua y ya se está empezando a freír con el aceite y como todavía les falta un poquito de de que esté blanda para que se haga bien le voy a añadir un cacito solo uno para que además vayan cogiendo los sabores de donde hemos cocido el bacalao y lo vamos a dejar aquí que se siga haciendo bien 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 a fuego medio yo tengo 12 números y lo tengo puesto en el 8 la fritada y en este agua vamos a meter las patatas a coger y se marchó con cuidado de no quemarnos ahí voy a meter la que se me ha escapado y lo vamos a dejar cocer hasta que las patatas se estén y la fritada esté toda la verdura bien pochadita bien pochadita con ayuda de un cuchillo y un tenedor vamos a ir sacando las lascas naturales del bacalao podéis hacerlo con bacalao desmigado pero es verdad que no va a quedar tan jugoso por eso está a medio crudo porque luego va a ir al horno no quiero que se seque algunas serán más grandes otras más pequeñas y ahí está la gracia y la piel no la vamos a tirar la reservamos aquí no se tira nada bueno pues así vamos a ir haciendo con todos los trozos de bacalao bueno mirar cómo se ha quedado la fritada de cómo era a cómo es igual para la cantidad de bacalao que tengo a lo mejor es mucho lo veré según la fuente luego en la fuente para el pastel pero si sobra un poquito pues no pasa nada se guarda y ya está porque esto para una tortilla para lo que queráis vale lo que vamos a hacer va a ser escurrirlo bien y vuelvo a insistir el aceite to ese no se tira bueno tengo ya mis patatas escurridas y totalmente escurridas y he reservado el caldito porque es con lo que luego vamos a hacer el puré en vez de añadir leche vamos a ir añadiendo en nuestro caldito de cocerlas que está el sabor recordar del bacalao así que vamos a ir aplastando y me queda aquí marcha ya están aquí mis patatas bien trituradas y por un lado de grasa en vez de mantequilla y mantequilla y todo eso vamos a añadir lo que ha estado escurriendo de las verduras el aceite to que tiene un sabor eso en vez de la mantequilla y para conseguir un poco de textura la textura deseada de que no sea tan pastoso le vamos a añadir el agua de cocer las patatas y tenía el bacalao y así vamos a ir añadiendo hasta conseguir la textura deseada y sal vamos a añadir sal también a gusto tenéis que probar eh porque el agua del este como el del bacalao ya tiene un poquito de sal pero bueno probar bueno me quedo aquí terminando el pulé hasta encontrar la consistencia adecuada mirar recordar que este paso es totalmente opcional podéis no ponerlo directamente sobre la bandeja en la fritada y el este he dispuesto un papel de cocina y he dispuesto las obleas más o menos un poco más grande del tamaño de la de la fuente este paso es totalmente opcional y entonces vamos a ir poniendo las obleas encima y para que agarren bien vamos a hacer dos cosas vamos a humedecer un poco los bordes para los bordes pongo media bueno y ahora para compactarlo más vamos a a ver perdona que no se me ha grabado entonces teníamos aquí las obleas lo que he hecho ha sido pasarlas aquí así despegar meter las obleas para cubrir el fondo y las paredes y ahora estoy rellenando con la fritada y os estaba contando cosas que pasan que no se graba de que aquí la capa de pimientos la podéis hacer todo lo gruesa o fina que queráis que os gustan mucho los pimientos poco más que os gustan menos con menos y ahora vamos a ir con el bacalao con las manos muy muy limpias vamos a ir poniendo el bacalao y ahora vamos a irnos a hacer lo mismo con el puré de patata y ya es nada más que nos queda el último paso antes de hornear así queridos Nero Ways pues ya estamos casi terminando la receta vamos a poner ahora tengo aquí huevo batido y vamos a poner aquí tengo el horno precalentado a 200 grados y vamos a meterlo en el horno pero en el tercio inferior no en el medio más tirando hacia abajo porque lo que es el pastel está hecho falta que se nos haga la masa y que se cuaje el huevo bueno y ahora como monería vamos a hacer el crujiente de la piel de bacalao por aprovecharla y no tirarla entonces para ello la vamos a secar muy bien muy bien muy bien y después la vamos a freír para que quede bien crujientita una hora después bueno mirad aquí tengo el pastel recién sacadito del horno y es verdad que a mitad ya más o menos de tiempo le he tenido que tapar con papel de aluminio para que no se dorara el huevo ahora bien de cuando la matan que es el emplatado porque sacar esto va a estar complicado crucemos los dedos a ver y hasta aquí la receta de hoy si habéis llegado hasta aquí millones de gracias que para mí vamos es una alegría que lleguéis hasta el final de la receta y os guste y vamos a hacer un juego si habéis llegado hasta aquí dejadme en los comentarios el emoticono de un pez ya que la receta es de pescado así yo sabré que vosotros habéis llegado hasta aquí y eso me encantará nos vemos la semana que viene y no me falléis que lo mismo sorprendo un abrazo enorme chao chao